Conseguir monedas en FIFA Ultimate Team permite comprar todo lo que necesitas para progresar en este modo de juego, sobres, jugadores y artículos. Hay muchos modos de empezar a aumentar tus monedas, así que comencemos con lo más evidente, simplemente jugar partidos. Tanto los modos online como los offline de FIFA Ultimate Team te darán monedas al final de cada partido. Ganes, pierdas o empates. Recuerda que ganar te dará más monedas que perder y ganar torneos y conseguir ascensos o títulos en el modo temporadas te supondrá grandes bonificaciones. Consulta las recompensas exactas en cada modo mirando tu información de la temporada o desplazándote por la lista de torneos. Tu actuación en el partido también influye en las monedas que ganas al final. Los tiros, goles, la posesión y otras estadísticas contribuyen al premio, así que tu rendimiento es importante. También puedes comprar mejoras de recompensas de monedas de foot en el catálogo de EA Sports Football Club del menú principal. Las mejoras de monedas se desbloquean con el nivel de EA Sports Football Club y los créditos de Football Club que aumentan cuanto más juegas a FIFA 16. Este nivel procede de anteriores juegos de EA Sports FIFA a los que hayas jugado en el pasado. Cuanto mayor sea tu nivel, más mejoras podrás desbloquear. Si quieres jugar con ventaja antes de empezar una brillante carrera de foot, dirígete al mercado de transferencias y mira el valor de los jugadores o artículos que quieras. Dedicar tiempo a buscar el jugador específico que necesites puede ser un método más rentable que abrir sobres con la esperanza de que te salga. También realizar intercambios puede suponerte muchas monedas. Compra barato y vende caro, como dicen en la bolsa. Por último, piensa en la venta rápida de artículos y jugadores si necesitas monedas extra. No olvides mirar en el mercado de transferencias antes de vender artículos únicos porque pueden valer más de lo que piensas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más consejos de FIFA 16.